¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que la vas a llevar! ¡Que me ha dado cuenta cuando te dice el juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡Ahorreado! ¡Pues a ver! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo, 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 ánimo, ánimo! ¡Venga, ánimo, ánimo! ¡Venga, Nesca! ¡Venga, Nesca! ¡Venga, venga! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Apaito! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Vos vemos! ¡Venga, venga! ¡Venga, chaval! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Venga, venga! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Vos vemos! ¡Vos vemos! ¡Vinga, venga! ¡Venga, venga! ¡Abuela, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Aupa, ánimo! ¡Ondo, ondo,把ela, brela, olha! ¡Venga, venga, venga venga! ¡Aupa, ánimo! ¡Vo a sé! ¡Apa Nesca! ¡Apa! ¡Apa Nesca! ¡Apa Nesca! ¡Apa Nesca! ¡Gracias!